Will Smith sorprendió la audiencia de los Oscars 2022 después de golpear y gritarle al comediante Chris Rock. Mientras este hacía algunos chistes pervió a presentar el premio a Mejor Documental, creando un momento demasiado incómodo y que dejó muchísimas dudas a varios de los fans, preguntándose si es en serio o fue parte de una actuación o de una broma. Lo que realmente sí podemos decir es que fue uno de los momentos que se hicieron viral de esta gala de los Oscars y que además fue demasiado incómodo ver la cara de Chris Rock después de recibir semejante bofetón por parte de Will Smith. Durante su presentación, Chris hizo una broma sobre la esposa de Will Smith. Will Smith obviamente esto no le cayó muy bien al actor y mucho menos a su esposa, debido a que hizo chistes de que estaba rapada y aunque parecía un momento normal, Will Smith subió al escenario aparentemente molesto y le soltó un golpe al comediante, el cual parece haberlo sorprendido en realidad. De inmediato bajó de nuevo a la audiencia y gritó, Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca. A pesar de que algunos especulan que fue una broma, en las transmisiones se silenció el momento o fue censurado, además de que las reacciones de todos fueron de absoluta incomodidad, incluyendo a Chris Rock y muchos de los presentes. Y además cabe mencionar que Will Smith se veía realmente molesto. Al final, pues bueno, Will Smith ganó a Mejor Actor en los Oscars 2022 y mencionó en su discurso, El amor te causa hacer cosas locas, soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo que sonreír y aguantar ninguna broma. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!